Y no nos damos cuenta que cuando irrespetamos, estamos abriendo la puerta para que hagan lo mismo con nosotros. Entonces, ¿dónde es que vamos a vivir? ¿En una selva? Hola a todos y bienvenidos una semana más a hoy en el Espectáculo Podcast. Señores, en esta ocasión no tenemos a uno, sino a dos súper invitados que nos acompañan. Y qué tremendos invitados, Yasmin. Con nosotros está la maestra Lisset Selman y también nos acompaña, voy a utilizar esta palabra, un tolete de invitado, Víctor Gómez Casanova. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Tú viste cuando te enseñó la maestra? Un tolete. No, porque tú eres tremendo invitado. Claro que sí. Muchas gracias, chicas. Qué presentación morina. Nos encantó. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, pero vamos a entrar en materia de una vez. Hablándonos un poquito acerca de la mirada, cuál es la propuesta, qué viene, qué puede esperar la gente. La mirada es la nuestra, la de ustedes, la del país, sobre los temas más relevantes del momento. Pretendemos que cada noche podamos hacer un paseo por lo más importante del día y enfocarnos entonces en uno de esos temas que son álgidos, que son relevantes y tenemos muchos en carpeta. Pretendemos que sea no solo un análisis, sino también, en la medida de lo posible, una propuesta. Nosotros tenemos como bandera que el país somos todos y necesitamos unir esfuerzos, la visión de todos también, en procura de lograr esa nación que constantemente está tratando de ser cada vez mejor. Yo tengo una duda, antes de que Víctor hable, y creo que Víctor hable a ser, ¿cómo se ve esta dupla entre ustedes dos? Porque, o sea, ya desde ya yo estoy como, yo quiero ver estas dos personas en escena, a ver cómo van a combinar ambas personalidades. Ella me mandó una carta y me escribió por la sala. ¿Ustedes han oído una expresión que dice, Dios los cría y ellos se juntan? Sí. Pues, felizmente, Víctor y yo tendremos la oportunidad de trabajar formalmente juntos, digo formalmente porque en el canal, de hecho, hemos tenido la oportunidad de compartir conduciendo producciones especiales. Pero ahora, en lo personal, me complace mucho el poder acompañar y estar acompañada de Víctor porque nos queremos desde hace mucho, nos admiramos, nos respetamos y ambos hemos venido trillando el camino de la información y la opinión desde hace muchos años. Entonces, poder unir estos esfuerzos y nuestras miradas con un propósito común nos hace muy felices, la verdad. Qué bueno, pero yo tengo una duda. ¿Cómo es la experiencia de ustedes trabajar juntos? Porque yo sé que cuando trabajamos en equipo, hay veces que tal vez a lo mejor usted tiene una idea, él tiene una, tal vez choca, tal vez le buscan un punto medio. ¿Cómo manejan eso? Mira, yo tengo que agradecerle mucho a Iván Ruiz porque tú sabes que desde que yo me inicié en los medios, yo siempre he visto, yo siento una admiración por Lisset que va más allá de la comunicación. O sea, yo la admiro como dama, como mujer, como comunicadora. Entonces, Iván me llama y me dice, Víctor, mira, yo tengo a Lisset aquí, entonces yo necesito que tú me acompañes con unas producciones especiales. Entonces, hicimos los debates, la cobertura del día de las elecciones, de los partidos políticos, de la toma de posición en Nueva York. O sea, hemos hecho algunas producciones juntas. Entonces, parece, él tenía una idea desde hace mucho, que le había comentado con Lisset, de hacer este programa de La Mirada, como una especie de revista informativa. ¿Dónde? Porque mira una cosa chula de Lisset, es combinar la información con la revista informativa, con la entrevista de los protagonistas, pero también dando la mirada de nosotros, como desde una óptica, pero con la ventaja de que ya tú tienes una comunicadora, con la experiencia, con el nivel de Lisset, modestia aparte con la experiencia que también nosotros tenemos. Entonces, no es dar una mirada por emitir una opinión, sino emitir un juicio que sea de aporte a la sociedad, de valor. Entonces, él me llamó y me dijo, oye, me he recibido muy buenos comentarios y he visto muy buena receptividad con la química que ustedes generan. Entonces, yo me sentí tan honrado y tan contento cuando él me lo dijo, porque fue como, tú sabes, como que yo nunca lo había pensado, te lo juro. La última vez que yo había visto a Lisset, yo creo que ni ella se acuerda, fue como en el 17 o en el 18, que ella estaba haciendo una maestría de ceremonia en la Dirección General de Aduanas. Y yo fui, la vi, la abracé, porque no nos veíamos todos los días, o sea, ahora estamos compartiendo más, pero siempre que nos veíamos, nos expresábamos siempre admiración y cariño y respeto al mundo. Entonces, yo imagínate, me sentí feliz y contento. Y que me imagino que el trabajo de ustedes llamó tanto la atención, que mira, de 2017 a tantos años después que venga entonces este proyecto. Sí, así es. Se ve que quedó en la mente de la gente. Sin duda. Lo que a mí me queda en la mente es que yo no voy a esperar la mirada para experimentar esto. Yo quiero ver los puntos de vista de ustedes dos. Van a elegir la noticia. Últimamente han pasado muchos acontecimientos en República Dominicana. El gobierno, decisiones, bueno, el gobierno principalmente. No, pero espérate, yo te voy a decir uno, ven, yo te voy a dar lo que tú quieras. No, lo descubrimos ayer. No, yo estoy con Lisset, como yo le digo a Clara, mi esposa, como de luna de miel, tú viste, cuando tú estás en la luna de miel, tú no le ves defecto a tu pareja. Entonces yo estoy de amor con Lisset y yo, entonces yo le dije, claro, entonces yo le dije, mi amor, yo estoy loco por descubrir qué es lo que Lisset, yo tengo algún defecto, yo tengo algún defecto, porque anda, ya me enteré ayer que Lissetita, la maldita. Ya, 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 pero pobrecito. Y ahora en octubre tú sabes que va a empezar la pelota de nuevo. Entonces no es una revista informativa deportiva, pero tú sabes que yo le voy a dar su palo a ella también, y con las águilas. Y cuando ganen. Párate que yo tengo con qué devolverte. Ahí está. Ella ya está preparada. Bueno. Yo quiero hacer pleito. Yo escuché por ahí, yo no soy aguilucha, pero yo escuché por ahí que las águilas vienen como fuertes este año, que no se van a dejar vencer. Bien por ti. Ay, por favor, todos los años dicen lo mismo, y al final, ¿qué? ¿Al final, qué? ¿Cuánta corona tiene Lisset? O sea, eso no tiene difícil. Yo no voy a responder. Respóndale, Víctor, por favor. No, no, déjala quieta, que yo la voy a coger en la curvita de la paraguaya. En la bajadita yo la agarro. Dice que estoy más en la mirada. En la mirada. Con los resultados de la pelota invernada. Exacto. No, eso también va a ser un reto muy interesante, porque tú sabes que en la dinámica de la controversia, o de los puntos de vista diferentes, de la mirada, entonces no lo vamos a guionizar, no lo vamos a producir, sino que eso sale. Porque, por ejemplo, si te estamos entrevistando a ti, estamos hablando de espectáculo, y supongo que va a salir en la misma entrevista, que, por ejemplo, Lisset prefiere a Karu G, y yo a Becky G, o ella prefiere a Fernandito Villalona, o yo a Celio Vargas. Mientras no hablemos de, ¿cómo se llama? ¿El conejo este? No, el vacón. Mientras no hablemos de ese conejo, no hay problema. Sí, o sea, van a salir cosas, y no solamente desde el punto de vista espectáculo y arte, sino desde el punto de vista político, social. Claro. Por ejemplo, una cosa en la que yo sé que tenemos diferencia, es que con la reforma fiscal, ella plantea una tasa impositiva más alta que la que yo estoy proponiendo. Te salió lo político ahí. Oye. Bueno, ya estamos llegando. Ella plantea que el ITV lo pongan en 50, y yo prefiero que se mantenga. Por suerte quienes nos están escuchando, son personas sensatas y saben que es una broma de tu parte. Claro, claro. Porque, por favor. Pero tú sabes que... Pero, esa prueba se va a dar. Yo he escuchado lo siguiente psicológicamente, cada broma tiene un 50% de verdad. No, no, pero ella no va a querer. Yo creo que nadie va a querer que la meten impuestos. No, no, eso no. Eso es imposible. Eso es imposible. Dile que ahí no, porque todas las reglas tienen su excepción. Pero en la coincidencia o diferencia, yo creo que está también parte del encanto, porque no necesariamente tenemos que pensar igual. Y eso será un aporte adicional a esas miradas que queremos poner cada noche. Y viéndolos ustedes todos aquí, definitivamente eso va a estar buenísimo. Y no me lo pierdo. No, mira, ahora me recordé de, por ejemplo, cuando estábamos analizando el tema del 4%, que es un tema que tenemos en carpeta, porque tenemos un buen equipo de producción. Nosotros nada más somos los que damos la cara. Que le damos la cara, claro. Nosotros, tú sabes, presentamos la mirada, pero detrás de nosotros hay un equipo, o al lado de nosotros, junto con nosotros, hay un equipo que está el director de producción del canal, que es el señor Candelario, está Roselyn Sánchez, que es nuestra productora, está Mabel, que está aquí con nosotros en el estudio. Hay un buen equipo. Entonces, por ejemplo, analizando lo del 4%, le sacamos muchísimas aristas, porque llevamos ya 12 años con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para Educación. Entonces, por ejemplo, en la reunión, Lisette decía, sí, pero hay que analizar qué tanto se ha logrado avanzar con este presupuesto, cómo ha mejorado la calidad. Pero entonces yo me iba por buscar en qué se ha invertido. Entonces, tú sabes, ahí que se presentan los diferentes, la mirada de diferentes ángulos. Porque fíjate cómo Lisette se fue de una B. de, ok, ¿en qué hemos aprovechado este dinero? Mientras yo lo que andaba era buscando, ok, pero en qué se ha gastado. Claro, claro, claro. Y queremos hacer visible también todo aquello, todos los hechos, todas las personas, todos los lugares que necesitan ser visibilizados. Porque hacerlo es convertirnos en entes más conscientes de quiénes somos, de hacia dónde vamos. Hay mucha gente valiosa tratando de hacerlo lo mejor posible. Que necesitan ser reconocidos, resaltados. Hay lugares que necesitan ser preservados, cuidados. Y en esa mirada también está la participación de todos. Así que estamos comenzando con mucho ánimo y muchas esperanzas. Esperemos que podamos concretarlo todo como queremos. Tú sabes, una mirada interesante, perdón, el tema de la comunicación. Por ejemplo, un tema que hemos analizado fuera de cámara es que para tú ser moderno, tú no tienes que ser vulgar. Muy importante. Lisset, claro. Lisset que es un referente y que durante años ha sido una maestra formadora de nuevos talentos en materia de comunicación. Por ejemplo, yo me sentí tan orgulloso de Lisset el otro día porque Francina Saber Decir, ella fue alumna de Lisset. Francina Corona. Francina Corona tiene un programa que se llama Saber Decir. Ella es una especie de Lisset Selman en redes sociales. Mientras Lisset ha mantenido siempre una, digamos, un clásico en su forma de enseñar, esta muchacha es una muchachita joven, de 26, creo que 25 años, hija mía. Ella, a través de las redes, da tips, da consejos. Entonces, a mí me encanta cuando ella habla de cómo Lisset la motivó, de cómo ella trabajó con Lisset, de cómo ella quiere hacer por los demás lo que ella vivió con la experiencia de Lisset. Y entonces, Lisset y yo hacemos mucho énfasis en eso. Sobre todo, Lisset dice, oye, me relaja, sé moderno, sé joven, sé jovial, sé como tú quieras, pero no tiene por qué maltratar el lenguaje, no tiene por qué vestirte mal, no tiene por qué insultar. Y qué bueno que tú mismo tocaste el tema porque precisamente por ahí va mi siguiente pregunta. Yo quiero saber cómo evalúan cada uno de ustedes la evolución de la televisión dominicana tomando en cuenta ahora este tipo de proyectos que ustedes están haciendo. Y no solamente la televisión, sino también que el contenido digital. Porque ya ahora la nueva generación ha dejado un poquito más atrás lo que es la televisión como si, y se ha ido por el contenido digital, que es lo mismo, pero que se divulga a través de las redes sociales. Yo creo que esa es una gran ventaja lo de las plataformas digitales por el hecho de que antes tenía uno que llegar a un lugar fijo para sentarse a encender un televisor. En realidad hoy se consumen más los contenidos desde un teléfono, desde el reloj digital, etc. Entonces creo que esa es una ventaja. La otra ventaja que le veo a cómo vamos y cómo estamos, porque me gusta siempre hablar de lo positivo antes, es que se ha democratizado el acceso a elevar una voz. Ahora, como no hay nada que sea tan bueno que no tenga algo malo, como no hay controles, mucho menos en los medios digitales, porque por el momento aparentemente no hay forma de hacerlo como para evitar las vulgaridades, el respeto y demás, digo que solo hay que apelar a crear conciencia y a que los que preservamos el respeto dentro de la comunicación seamos muchos y lo hagamos más fuerte para contrarrestar lo demás. porque yo creo que a eso no se le puede llamar evolución. Yasmin, eso es una involución. Y no nos damos cuenta que cuando, y respetamos con el verbo o lastimando la trayectoria o la imagen de alguien, la mayoría de las veces sin sustento alguno, no solo sin derecho alguno, estamos abriendo la puerta para que hagan lo mismo con nosotros. Entonces, ¿dónde es que vamos a vivir? En una selva que poco nos falta, la verdad, para ser honesta. Entonces, esa es mi visión. Eso es así. Sí, totalmente. Yo te lo voy a contar con una anécdota personal que se la conté a Lice también el otro día. Cuando yo era chiquito, mi mamá, en la tarde, en la tardecita, yo tenía que hacer, mi mamá era muy estricta con el horario. Entonces, a mí me tocaba de cuatro a cinco podía jugar, a las cinco tenía que empezar a hacer tareas, a las seis bañarme, a las siete cenar, y entonces a las ocho había una novela donde yo era chiquito llamaba Leonela. Entonces, mi mamá estaba en casa de mi abuela y mi mamá me llamaba por teléfono a la casa y me decía, prende la televisión que ya voy a salir para allá para que veamos la novela. Yo veía a Leonela con ella. Entonces, la televisión en esa época era de tubo. Era una televisión para que los más jóvenes, ustedes no van a entender, había que prenderla y entonces no salía la imagen. Lo que salía era una raya y un ruido. Y un puntico. Y entonces después se iba porque la televisión estaba aquí cuadro por cuadro y entonces se iba abriendo, iba subiendo las señales. ¿Y qué tiempo duraba eso? Algunos diez o quince minutos en los que ya se veía la imagen completa. Entonces, no había control remoto, el control remoto era yo. O sea, por eso ella me llamaba. Lo que me llamaba, mi celular. Ella llamaba de la casa de mi abuela, del teléfono de residencia a la casa de... Exactamente. Entonces, yo empezaba y la ponía. Entonces, mami llegaba y yo me encendaba y yo veía la novela con ella. Hoy, mi esposa ve una novela turca, no me acuerdo ahora cómo se llama, pieza rota o algo roto. La dan en telesistema, valga la cuña en el once, antes de cabada, antes del noticiero. Entonces, a veces, yo veo que ella con mi hijo, yo la oigo hablando y le dice, no, la novela. Y entonces mi hijo le dice, mami, yo te la busco en YouTube, no te apures. Y entonces, pero en mi época yo me acuerdo también después que papi me ponía a grabar con VHS el programa. Mi hijo, no llego, grábanmelo. Entonces yo le ponía el VHS y después dale para atrás. Ahora no. Mira, esta entrevista que nosotros estamos haciendo aquí, de 10 personas que la vean, tú pues estás seguro que 14 la van a ver por el celular o por la tableta o por YouTube, no en vivo, no por el canal, sino por... Eso sí, eso sí. Ya la televisión no se ve solamente en televisión, ni las radios se oyen solamente en radio, ni los periódicos se oyen solamente en el papel, es por aquí esto. Y en RTVD estamos conscientes de eso, la verdad. Qué bien. Yo ahorita, me llegan muchas dudas. Escuché mucho La Mirada, La Mirada, Lizeth explicaba el por qué, que son diferentes puntos de vista. Tú ves que yo te dije que el nombre se iba a pegar. Claro. Pero se queda en la cabeza. Claro. ¿Quién le da el nombre al proyecto? Iván Ruiz y Neuronas Creativas su empresa publicitaria. Cuando Iván asumió la dirección del canal... Sí, me dice Lizeth que yo tienen tres años en esto. Sí, sí, sí. De hecho, cuando Iván me llamó para ser talento del canal, era con esta intención de La Mirada. Claro, lo que pasa es que no todos los programas se podían poner a punto a la vez en RTD. Estamos esperando que yo llegara. Aparte de eso, se está haciendo un trabajo heroico para ser honesta. Así que, la idea es de él, lo mismo que el nombre de Luna Llena, Topi Talk, todo lo demás. El mango de la mañana, exactamente. Víctor, dime algo, tú has trabajado en diversos roles dentro de la comunicación, pero ¿cuál tú dirías que ha sido el mayor desafío y que aprendiste de eso? Don Alvarito Arbelo, Don Álvaro Arbelo, en el gobierno de la mañana. Salud. Ay, perdón. Salud. Qué natural fue. En el gobierno de la mañana porque, bueno, si tú vieras que también estaba hablando yo lo que es el contraste. Don Alvarito, Dios lo tenga en gloria, era como su nombre, como era su apodo, era una enciclopedia humana, pero muy culto, muy inteligente. Ahí voy, ahí voy, con el tema de lo que estábamos hablando ahorita de la vulgaridad. Don Álvaro, a cada rato decía su mala palabra, a cada rato tenía su actitud. Entonces, los que lo conocíamos y los que lo tratábamos sabíamos que era un personaje. O sea, el Alvarito que te hablaba en el micrófono era uno y el que tú tratabas en su casa ya fuera con el micrófono apagado era otro. Entonces, ahí estaba el erudito, ahí estaba el intelectual, pero ahí entra el contraste de lo que decía Liseta ahorita, que no necesariamente para tú hacerte popular o hacerte viral o encontrar muchos likes, como le gusta sobre todo. Además, en Don Álvaro había un contraste por el tema de la edad, porque ya era un hombre con más de 40, 50 años de ejercicio de la comunicación. Porque cualquier joven de ahora, no es que tú se lo justifiques, no es que lo estoy aplaudiendo, pero lo entendería mejor que en una persona ya como nosotros. Pero, entonces, Liset es un contraste, porque Liset no te pone una palabra mal puesta, ni una, o sea, es muy perfeccionista en su estilo. Y yo admiro eso y a mí me gusta ser así también. Lo único que yo tengo mi, ¿qué te digo yo, mami? Por ejemplo, cuando yo era chiquita mi mamá decía que yo iba a hacer, porque a mí me gustaban los Kenton y yo practicaba la coreografía de los Kenton y entonces decía que yo iba a estar bailando en el frente de una orqueta. Después yo seguía mucho a Joaquín, a Roberto Salcedo, decía, ¿te gusta la comedia? Todos tenemos un poco de todo. Todos tenemos un poco de todo. Entonces con Lisset yo me siento más, Clara dice que le dice sí, y Clara dice que bueno. Y con Lisset, Y que todavía no. Bueno, nadie sabe que ver la mirada, ver cómo las cosas van a fluir. Sí, porque puede ser que yo le meto a su musiquita a ella también, ¿verdad? Especialmente con los temas de pelota, que no lo guste. Sobre todo, sobre todo. También nos gustaría saber en qué está la maestra Lisset Selman, aparte de impartir clases, cuáles son los nuevos proyectos, aparte de la mirada, ¿qué más viene? Ah, yo cada vez que me preguntan eso, yo digo, bueno, yo necesito ponerle como una media suela al día para que me alcance el tiempo. Yo estoy haciendo muchas cosas, sobre todo con las consultorías, los entrenamientos, efectivamente. Yo escribo textos, discursos para terceras personas, pongo voz a audiovisuales, documentales, tengo un podcast que es solo de audio que se llama De ida y vuelta con Lisset Selman, que son episodios muy cortos, de crecimiento humano y comunicación y tengo algunas otras cositas en carpeta que tengo que ir haciendo como que una a la vez porque es que el tiempo no me da y eso me hace muy feliz, la verdad. Sí, porque como dicen por ahí, yo escuchando, nada más voy contando una, tres, cuatro, como un fin del día. Sí, una buenísima pregunta, me duermo tarde, me levanto temprano, a veces digo, bueno, ahora no voy a hacer absolutamente nada, pero que va a los 20 minutos ya está haciendo nada. Porque esto se me genera ansiedad saber que tengo todavía algunas cosas pendientes y no hacerlas, entonces, pero hay que abrir el espacio de descanso. Yo soy así, pero cuando yo deconecto la enchufla, digo, habrá mañana. Bien hecho, bien hecho, eso conviene. Claro, porque yo digo, si no estoy, alguien más lo hará. El día que no estemos solo dirán, esperemos que digan, qué buena era, pero el mundo sigue girando. Exacto mismo. El abuelico no se cae. Cuando uno tiene que conectar a la enchufla, no hay para nadie. Eso es así, eso es así. Entonces, ya se ignoramos una parte muy interesante. Sí, pero antes de, tengo una preguntita que no se puede quedar. Hablamos un poquito acerca de lo que son los medios de comunicación hoy en día, pero también me gustaría que ustedes le den un consejo a esos jóvenes que están incursionando, que quieren su espacio, tal vez en los medios tradicionales o en las redes. Que lo busquen, que lo busquen y que lo van a lograr. Ahora, mi consejo personal, y pienso que voy a coincidir con Víctor también, es importante formarse. No es suficiente tener talento, aptitud y actitud. Se necesita formación, porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. y quiero hacer énfasis en eso para que la nueva generación no se confunda de ver algunas personas que suben como la espuma, pero así mismo van a bajar, porque reitero y defiendo que lo que no se sustenta en algo sólido y la solidez viene de la formación, de los valores, exactamente, del someterse a una disciplina, del saber que si hay que comenzar de abajo se comienza de abajo. Lo importante es entrar y demostrar el talento y la capacidad que uno tiene de aprender, de servir y demás, para que no se confundan, porque esa es la única manera en que se puede garantizar una permanencia. De lo contrario, serán parte de la oleada, que parece que nunca termina, pero ¿qué va? Yo apuesto a que eso no va a durar mucho. Así es. Bueno, ahora sí, les hago entrega de la paleta. ¡Anda! Aquí tenemos un juego que se llama Podría ser un 10, pero... Ahora ellos van a dar la mirada, su mirada, su mirada, ante estos personajes que les vamos a mencionar. Les vamos a mencionar a ciertas personas, ustedes nos van a comentar qué le falta para no ser un 10. No tiene por qué ser algo malo, por ejemplo, yo puedo decir, Wendy, podría ser un 10, pero le pedí el usar y a ti no me lo quieran. Es que no te combina, porque cuando te pongas algo rojo, yo te los prendo. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, con Yanna Tavares, podría ser un 10, pero... Pero no. Está perfecta y no hay nada que arreglar. Yo personalmente no le encuentro nada. Yanna, yo no encuentro tampoco. Yanna es un 10. Yanna es un 10 incuestionable. Sí, sin lugar a dudas. Ay, sí. Tanto frente a la cámara como detrás de ella. Como detrás. Sí, sí. Una dama, así mismo es. Confirmamos. Sí, sí, sí. Yo voy ahora con otra figura y me gustaría que me responda a Víctor. En suspenso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Jochi Santos podría ser un 10, pero... Jochi Santos. Wow. ¿Qué hay que corregirle a Jochi? ¿Con qué se le puede aportar? No, Jochi es un 10. Es que Jochi se mueve bien en todos los escenarios, es simpático, es auténtico, es leal. Totalmente. Es leal. Súper disciplinado, súper trabajador. No le encuentro con él. No, y tú sabes algo también importante que tiene Jochi, al igual que Freddy, cómo le abre la oportunidad. A otros. O sea, ¿cuántas personas hay en los medios de comunicación que se iniciaron gracias a la oportunidad y al padrinaje que le dio Jochi? Así es. Bueno, tenemos nuestro segundo 10. Ahora, Lizeth, este es para ti. A ver. Víctor, podría ser un 10, pero... No, ¿cuál quiere Víctor? Este Víctor. Este Víctor. Pero, sí, tiene un pero. Es Aguilucho. Definitivamente. ¿Y qué pero? ¿Y qué pero? Pero puede mejorarlo, ¿verdad? Ah, claro. En el 6 aceptamos a todo el mundo. Claro, sí. A pesar de su página. Creo que van a ver el formulario. No es malo, no es malo, si es azul. Yo no me voy a amarillo por ningún sitio aquí. Bueno, verdad. No, niñas, ustedes son inteligentes. Bueno, ahora vamos con Víctor. Dime, a ver. Lizeth podría ser un 10, pero... Pero, yo no voy a decir que Lizeth, pero... Lizeth podría ser un 10, pero... Bueno, no, te iba a decir, pero teníamos que habernos juntado antes, pero el tiempo de Dios es perfecto. no voy a dejar así, eso, eso. No, para mí Lizeth no tiene ningún punto de vista en el que mi mirada pueda, tenga nada que aportar, de verdad, que sí, se lo digo con sinceridad y con una persona, es una profesional completa y a carta cabal. Estamos muy contentos de trabajar juntos, la verdad. No importa que sea Lizeth. No, no. Él como a Agilucho no le tomó a ver. No podía ser perfecta. Yo creo que él está casi pasando, casi 6. Casi, casi, Yo creo que antes de comienzar la temporada veremos esos cambios. Y yo creo que ya la última para los dos juntos, la mirada. La mirada. Podría ser un 10, pero... Déjenos salir al aire para ver si le encontramos algo, ¿verdad? Yo creo que ese es el pero. Sí, que no ha salido todavía. Salir al aire. Ya iremos arreglando la carga en el camino. Sí, podría ser un 10, pero falta salir al aire. Exacto. ¿Cuándo sale? El lunes, el lunes 7 a las 8 de la noche. Y también sale la nueva temporada de Luna Llena. RTB está muy, muy activo, se mantiene activo. Y también eso nos hace muy felices porque esa es la televisión de todos, es la televisión pública. Y con muy buenos contenidos. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Wendy, gracias. Exponente de una nueva generación, mujeres jóvenes y talentosas haciendo comunicación de calidad. Así es. Decirles que quedan en su casa y a la gente que esté pendiente el lunes a las 8 de la noche. Muy bien, muchas gracias. Hoy espectáculo podcast pudiera ser un 10, pero faltábamos nosotros. ¡Claro! Gracias, chicas, su placer. Gracias a ustedes, todo el mundo, a ver la mirada, a dar su mirada y escuchar la mirada de estos dos invitados que estuvieron con nosotros en este día de hoy. Recordarles que llegamos a ustedes gracias a los estudios de Falla Media. Pueden seguirnos en las redes sociales como Periódico Hoy, RD. Hasta una próxima entrega. Chau, chau, chau. Chau, chau.